Puntos y Contrapuntos presenta Reservado para Con Norma Guizar ¿Qué tal amigos? Yo soy Norma Guizar y me da mucho gusto platicarles que por primera vez en la historia de la Facultad de Medicina de la UNAM llega una mujer a dirigir los destinos de esta facultad Resulta que después de 37 directores la pediatra Ana Carolina Sepúlveda se ha convertido en la primera directora de la Facultad de Medicina de la UNAM para el periodo 2024-2028 Esta carrera o esta facultad es una de las más demandadas y de mayor tradición obviamente como aquí en Durango también y pues le tomó protesta nada más y nada menos que la secretaria general de la UNAM la bióloga Patricia Dávila Aranda Así que ya lo saben, las mujeres seguimos abriendo brecha y fíjense, en el 2006 de 22 facultades en la UNAM 5 eran lideradas por mujeres en el 2016 8 eran lideradas por mujeres y en el 2020 34% de las facultades y escuelas de la UNAM son lideradas por mujeres Así que las mujeres seguimos abriendo camino Yo soy Norma Wizard y esto fue Reservado para Puntos y Contrapuntos presentó Reservado para Con Norma Wizard